Tengo dinero, tengo fraud, tengo nada, no lo que no tienes todo Tengo mujeres, todas mamitas, nada de rocas, todas jovencitas Me ven y traigo a la casa, ellas son lindas, a ver las patitas Tengo el año, cualquier modelo, es un amuro, problema, vuelo Puedo cenar, es una hermana, es una piscina La plana, cállate la boca, que no quieras acotar Ya compuesto lo que ingresa, no tengo que escuchar Ahora vamos todos, es que yo vivo de loco No te estoy segura, porque es porque el mejor yo ¿Por qué? Me voy a comprar a Cáceres, para decirnos los asistos Que yo soy un bocadero popular, que no soy drogado, que no soy drogado Ya la semana, uno conozco de la reina, la pariguana No tengo volada, nadie se mude, con el payet, no tengo que escuchar Lo que ingresa, quiero los güeyes, yo la pala Nadie llamo en el calles, no sé qué soy la marca Tengo que hacer la pariguana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!